Aguntum ¡Manu! ¿Qué hace ahí, nene? El guerrero Bueno, estamos en Aguntum Vengo con los oídos un poco taponados Porque hemos bajado de... ...de arriba de la montaña Y esto es un... ...un museo, digamos, un... ...que queda en la historia de... ...del siglo, del año 700 Ahora lo explicará... ...China mucho mejor Esto es una representación de lo que... ...ahí, como veis... ...está la estructura hecha... ...en hierro... ...con las piedras... ...de cómo era... ...realmente, supongo, a lo mejor... ...se puede hasta colocar ahí... ...por eso es el... ...el cristal ...y Gina, nuestra profesora Siempre Gina Siempre Gina Siempre Gina Me ha reído a Aguntum 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 Región... ...región... ...management ...management Sí, sí ¡Eh, eh, eh, eh! Señora ¡Delincuente! ¡Delincuente! Bueno, corto... ...para que los vídeos sean... ...pequeños... ...en Roma ¡Chao! 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 ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡¿Cuáles! ¡Gracias!